Bueno, Monchelo, primero, ¿qué tal están los chicos? ¿Algún problema? ¿Todo bien? ¿Vender ya cómo está? Buenos días. Bueno, pues, de los problemas que tuvimos la semana pasada, pues, Dragon se ha incorporado a los entrenamientos, poco a poco, de forma progresiva, pero bueno, está participando y esperamos que todo vaya bien y que llegue al partido del domingo. Bueno, respecto a David, pues, bueno, es un problema al que le estamos intentando poner solución. No acaba de remitir ese dolor que está agudo en la farcia plantar, pero espero que en los próximos días, bueno, pues, con nuevos tratamientos, que va a aprobar la semana que viene, pues, podamos empezar a ver la luz al final del túnel, ¿no? Porque él es cierto que lo da todo, que lo intenta, pero el dolor es persistente. Y respecto a los procesos gripales, pues, el último que ha caído es Fernando Zurbrigen y el resto, bueno, pues, las bajas ya conocidas de Leo, que sigue su proceso de recuperación. En el caso de Fernando, ¿podrá viajar, crees? Sí, espero que sí, espero que sí, bueno, sabes que estas cosas, bueno, pues, en el caso de Phil y Tommy, estuvieron un día fuera del equipo y se pudieron incorporar, pero claro, son Phil y Tommy. Sí, luego los... Sí, Fernando también es un jugador que es muy complicado no verlo en la pista, tiene que estar muy enfermo o muy lesionado para no trabajar. ¿David es baja para el equipo? Bueno, David está haciendo parte del trabajo del equipo porque, me voy a decir, como bien sabéis, supongo que sí, pero bueno, es un tipo de lesión donde el descanso absoluto no es recomendable porque tampoco mejoraría. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre el trabajo y que el dolor no se dispare. Entonces, hace parte del trabajo con el equipo. El otro día, la semana pasada también había trabajado con el equipo, pero el dolor se había exacerbado al final de la semana y el día del partido era agudísimo. Por eso, causó baja. Y causó baja casi teniendo que atarlo, repito, porque David es un jugador que le cuesta mucho parar, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado esta semana que siga haciendo cosas, pero no sobrecargarlo para que no llegue al extremo este. Vamos a ver qué pasa. Es una lesión casi de día a día. ¿Cuánto le falta, Leo? Más o menos, ¿qué perspectivas tenéis? Bueno, pues está un proceso en el que se encuentra ahora de su recuperación. Ya empieza a hacer, bueno, trabajo en gimnasio no ha dejado de hacer nunca, pero está haciendo trabajo en piscina. Y creemos, está teniendo una buena evolución, que en los próximos días podrá hacer trabajos parciales en la pista. Y si todo va estupendo, que se puede incorporar mediados, finales de la semana que viene. Pero también es algo en lo que tenemos que ir de forma progresiva. ¿Viaja a Sartipal? Sí, sí, viaja. Supongo que también los dos últimos triunfos han dado la recompensa al trabajo del equipo, que se ve quedado cerca de lo que se busca en un emprendimiento profesional, que es ganar partidos. Se ve quedado cerca por ejemplo en Ricaja, tal. ¿Ha encontrado el camino, el equipo en cuanto a perseverar en lo que ya venía haciendo bien? Pero bueno, que al final curir esos pequeños detallitos que se dan en tantas pequeñas batallas de cada partido. Sí. Solo que al final te dan el premio y te dejan sin él, ¿no? Claro, es ese análisis que hemos hecho tantas veces aquí, ¿no? De ganar por uno o perder por uno. O ganar por dos o perder por dos. Balancistísticamente es nimio, es muy pequeño. Es un tiro libre, es una pérdida, es un triple liberado que metes o que no te meten, ¿no? Yo creo que el equipo estaba, os lo decía, creo que antes de estas dos victorias, os decía que yo veía al equipo en buena línea y que estábamos cerca de conseguir la victoria porque los veía trabajar y que lo estábamos haciendo bien. Es cierto que estas semanas también nos han golpeado las bajas de una forma dura, vamos, pero hemos tenido el saber hacer, la fortuna, no sé cómo llamarle, podemos ponerle todos los calificativos sustantivos que queramos, de ganar, que entonces cambia todo, lógicamente, pero yo creo que el equipo venía en una buena línea y ojalá seamos capaces de mantenerla para ser competitivos y ser capaces de ganar, porque como bien decías al final, es de lo que se trata. ¿El Robertson es ya casi como si no se hubiera ido o aún le falta un poco para todos los automatismos nuevos? Sí, hombre, le falta un poco, pero no hay jugador en el mundo que se hubiese adaptado más rápido que él, eso también es así, se ha adaptado rapidísimo porque, como os decía en la previa, o durante, cuando se produjo su fichaje, es un jugador que ya conocíamos por su inteligencia táctica, nunca comete errores de concentración, nunca, porque es un jugador muy inteligente, está muy concentrado, pero bueno, luego además, quieras que no, pues venía de estar dos años con nosotros, cuatro o cinco meses por el camino, y hacía la analogía de un jugador que vuelve después de una lesión, y en ese aspecto, pues es así, pero lógicamente, yo creo que le hace falta todavía un poco de tiempo, porque hay cosas que no solo tienen que ver con la táctica o con el básquet que pueda proponer el cuerpo técnico, sino que también tienen que ver con esas relaciones que siempre os digo, que se generan entre los jugadores en el día a día, en el entreno, como son los nuevos compañeros, como les gusta jugar, aunque a muchos ya los conoce, hay a otros que no, y lógicamente, pues eso requiere un tiempo, pero, te doy esta respuesta, que podía resumirla en un sí, está perfectamente adaptado. A nivel de reglajes en el equipo, la incorporación de Robertson en lugar de Page, que siendo un escota de abril, pues, bueno, es un perfil muy distinto, ¿no?, más, a lo mejor más manejador de balón, más, bueno, que tienen sus matices, entre uno y otro, ¿qué supone para, qué te obliga a reajustar en el equipo el hecho de encontrar con Robertson en lugar de Page, con relación a lo que más o menos, bueno, el plan de ruta que estaba establecido se especificara que ese sería este, ¿no?, bueno, yo creo que, bueno, como en la propia pregunta viene a la respuesta, un poco implícita, las características del jugador, es decir, filosóficamente nada, varía enormemente, nada varía, porque son jugadores del mismo puesto, aunque no sean el mismo jugador, lógicamente, unos diestro, otros zurdo, por ejemplo, son diferentes en la forma de juego, quizás por poner diferencias que son mínimas, pues, a lo mejor Marcus podía estar más cercano porque lo había hecho en su carrera al base, ¿no?, y casi a un escota más, más puro en el sentido más tradicional de la palabra, pero no hay, no hay muchos cambios que hacer más allá de las características propias del jugador, de cómo son cada uno, ¿no?, pero, bueno, que no se pongan a hacer demasiadas valoraciones con un partido, ¿no?, pero, bueno, hemos visto un caso de Robertson no solo que haya tomado tiros, ¿no?, y que haya notado y que haya sido vertical en determinadas acciones, aunque no ha estado súper acertado en el tiro de fuera, algunos porque también han llegado momentos donde la posición se agotaba, sino que creo que hemos visto también a un casca pasado el balón, muy francamente bien, ¿no?, y que ha distribuido muchísimas acciones de canasta para sus compañeros. Entonces, el cambio no es súper radical, simplemente, como bien decías tú en la propia pregunta, las características intrínsecas de cada jugador, no hay dos jugadores idénticos, ¿no? No, no, no hay mucho que cambiar y nosotros a lo largo del año, perdona que te corte, vamos evolucionando en lo táctico e iremos evolucionando en función de los jugadores que tengamos, y en este caso, bueno, pues la incorporación de CAS, pero, como bien también decías, a los jugadores los tenemos que conocer en el día a día, saber cómo son para ir trabajando con ellos, no sólo cuando los fichas, a través de un vídeo, de verlos en directo o lo que sea, en el caso de CAS ya tenemos la ventaja de que sabemos perfectamente qué jugadores. El rival domingo, dirías el rival, por resumir, es un equipo sobre todo que crece a partir de su defensa. Sí, sí, está muy, está, es una aseveración totalmente correcta, porque son ahora mismo uno de los mejores equipos defensivamente de la liga, sin ningún tipo de dudas, y creo que esa defensa les está dando muchas victorias, pero tiene más cosas. Seguro que no se os escapa que son el equipo que mejor cuida el balón de toda la competición, y eso es un valor enorme, y ya cuando van 10 jornadas y estás en esa clasificación casi un tercio de liga, pues dice mucho, porque las pérdidas quizás sean el principal pecado, entre comillas, que puedes cometer en el básquet, y ellos en esto la cuidan muy bien. Es un equipo que tiene jugadores capaces de generarse sus puntos, y especialmente cuando juegan en casa sus porcentajes se disparan. Entonces esto nos va a obligar, como muchas otras veces, a ser muy buenos en lo que es el uno contra el uno defensivo. Oye, de eso es una que muchas veces, por mi memoria nos va a quedarnos siempre los que dejan alguna que otra vería. Hackinson, sí. O que era Martino, por lo que es el último partido, también aquí ha dejado el sello. Sí, porque es un gran jugador, está jugando. ¿Es el más diferencial que tiene el organismo? Yo creo que la tripleta, los números dicen que son Hackinson, Adam Smith y Witte, sin duda. Pero bueno, los dos creadores del perímetro creo que lo están haciendo francamente bien. Bueno, la exhibición de Hackinson el otro día contra Gran Canaria, es eso, una exhibición con una canasta increíble, fruto de su calidad, de su trademark, de este tiro tras bote que tiene, que es demoledor. Es un jugador que cada año que pasa es mejor. ¿Más preguntas? ¿Tienes que borrar el virus? ¿Tienes que borrar el virus? ¿Tienes que borrar el virus? No, es lo menos.